El tema brujería, también incluido el fanático, arriba Che Para que te mire corazón No quería, no quería En cada esquina de mi casa, en cada cosa que me pasa, voy sintiendo su presencia que me mira Por todos los rincones, lo quitando los cacones, revolviendo, estoy en contra de la onda mía Y eso no es tu ser y ya no sé qué hacer, es un amor que a mí me domina No tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de vivir otra aventura Con tu cuerpo me atento, con tus besos me alimento porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer Es una brujería, no me remedio para el alma mía Solo deseo en tu cuerpo caliente, y tu mirada como fuego ardiente Que me quema el corazón y me comenta en el objeto de tu brujería Ya no remedio para el alma mía Tú me derribas con solo mirarme, y no sé cuántas cuentas para atarme Soy un espíritu, aunque la reja me abra, ya me escapo de la jaula por amor ¡Esto no! Vamos a decir que sabrosa, muchas gracias ¡Tú bien! En cada esquina, en cada cosa que me pasa, voy sintiendo su presencia que me mira Poco todos los rincones, repitando los cacones, revolviendo, estoy en contra de la alma mía Y más o menos tu ser, ya no sé qué hacer, si el amor que a mí me domina Ya no receta, ni algo oscuro, ni remedio, ni otro tiempo que me saque la ofreciación de la cabeza Y la fantástica lechosa, ni la sala de una buzón y le bruto por debajo de la mesa Ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer Es una brujería, ya no es remedio para la alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente, y tu mirada como fuego ardiente Que me quema cuando acorde con el objeto de tu Lujería, ya no es remedio para la alma mía Tú me dolias con solo mirarme, y no sé cuánto es cuando es para atarme Soy un alfínico que la reja me abra, yo me escapo de la jaula por amor ¡Vámonos lunáticos! Mezcla un poquito de alegría con un poco de fantasía y me responde tu amor Quisiera que tú me envolvieras con tu cuerpo de hechicera que más quisiera yo Tu amor, tu amor Lujería, ya no es remedio para la alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente, y tu mirada como fuego ardiente Que me quema cuando acorde con el objeto de tu Lujería, ya no es remedio para la alma mía Tú me dolias con solo mirarme, y no sé cuánto es cuando es para atarme Soy un alfínico que la reja me abra, yo me escapo de la jaula por amor Lujería, Lujería